El viernes pasado fue mi cumple y mi amiga me hicieron una fiesta de sorpresa de la cual yo no sospeché nada. Que luego te pones a pensar, podría haberme dado cuenta de muchas cosas, pero no. Al no tener pensado hacer nada del otro mundo, no estaba grabando vlog ni nada. Pero, Elena, que está en todo, sí. Entonces eso es lo que voy a dejar con lo que grabó Elena, para que veáis en qué consistió la fiesta, para que veáis mi reacción y todas esas cosas. Y luego nos vemos otra vez al final del vídeo. Hola, a ver, hoy el cumpleaños de sorpresa de Ingrid. Y entonces le estamos organizando una fiesta de sorpresa en mi casa, ¿vale? La estamos engañando y... para que ella no sospeche nada, esperemos. Entonces, hemos organizado una fiesta temática de que cada uno con su inicial tenemos que ver si hay una profesión. Entonces, yo iré grabando yo, porque como mi amiga no sabe nada, pues haré yo este vídeo para que yo lo pueda subir y vosotros no podáis perder nada. Así que, os lo iré diciendo, ¿vale? Este es el mío. Y este de aquí, que me lo ha prestado Christian, es el que la vamos a dejar a Miriam, de mecánica. Bueno, y la mejor de todo es la Kira. ¡Kira, ven! Que va de... Quinquillera. Que sé que no hay ningún trabajo, pero... Decidme que no está buena. ¿Eh, Kiri? ¿Eh, Kiri? ¡Hola! ¡El cumpleaños, Miri! ¿Quién será? ¡Uh, Adelina! ¡Hola! ¿De qué vienes? De empresaria. A ver... Espérate, me alejo por acá. Oh, sí, súper currado. ¿Quién será? ¡Ahí, cópera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ten finito limpio! Ángela va de... ¡Ama de casa! ¡Ole! ¡Mamma mía, va idónea! Con el limpiador, ¿eh, tú? Tienes que limpiada, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué bonita radio! Y Rafa va de... ¡Radiado! ¡Ole! ¡Hola! ¡Hola! Soy Luisa, vengo de la bandera. Que sepas tú que ese traje que lo colocas cuando terminé la operación. Yo no te lo labiaba. ¡Muy bien la cosa, eh! ¡Hola! ¡Otra! ¡Hola! Yo soy la chata de Córdoba. Y vengo a hacer un buen pucherito. ¡Ay! Ya han bajado las temperaturas en Córdoba y hay que comer garbanzito. Hola, yo soy Marisa y vengo de Matrona. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, papá! ¿De qué va? De reportero. ¡Sorpresa! ¡Gracias, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te desea gozada! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Ven! ¡Hola! Yo soy Miria y es mi cumple sorpresa. ¿Y dónde es qué? ¡Mecanica! ¡Sorpresa! ¡Es para lo que es! ¡Muy bien! ¡Cuinate! ¡Muy bien! Sí, vamos a ver lo que es. ¡Muy bien! ¡Ves lo que es! ¡Una des Reparte! ¡Ay, una inventiva! ¡La cartera, una… ¡Una computadora! una cosa de Elena a ver qué a esa si a esa no porque es que no una copa menstrual se me va a ir en salud que será a ver que será no porque no sé un apete de pañuelo que hija de puta la me río mucho es que va un flipo si te lo hubiera dado cuenta una braga yo el sujetado deportivo que bonito te juro por mi vida este sujetado deportivo se lo he visto yo a una pava en el gimnasio y le he dicho no he cantado este sujetado deportivo es una pava en el vestuario se lo quito ahí me había sobrado un poquito de reflectante y digo se lo voy a grabar estos carretines son rafacherizos están guapos ellos de adidas además es acliclas no 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 ¿esto qué es? ¿sabes? No sé, pero me encantaron los disfraces, me encantó es que yo qué sé, sigo sin asimilarlo, pero bueno espero que os haya gustado y si no de todas formas pues sabéis que yo hago estos vídeos como para tenerlos aquí de recuerdo y el día de mañana bueno, sobre todo mis amigos que muchas veces decimos hoy, pues esto y a lo mejor cogemos y tiramos del vídeo, lo vemos y vemos qué es lo que pasó, cómo fue que la verdad es que me lo pasé muy bien, me encantó, los regalos me encantaron, aunque yo soy una persona que muchas veces soy muy expresiva pero otras veces a lo mejor no tanto, ¿no? bueno, cosita, pero que sí, que me encantó, que me lo pasé muy bien que no me lo esperé para nada ya está, que estoy muy contenta muy feliz, muy... ya sabía yo que yo tenía ganas de que llegara a mi 26 por algo, pero bueno, ya está nos vemos en el próximo vídeo y también, ya está y ya está